bueno muy buenas a todos amigos amantes comer cine yo soy groden y aquí en mi canal fic consicione casualmente tablo internacional con el comer cine también tengo videojuegos en mi canal fic salseo finos dice si gameplays y bueno tenemos un grupo telegram increíble el link en la descripción y tendréis también el sorteo de la sting de de 512 gigas pues bueno mira lo que ha dicho el actor vicente onofrio dice que quiere ver a kingpin luchar contra punisher y spiderman las tiradas cómicas era punisher spiderman y de la débil eso sería genial dijo madre mía gente como no amar a vicente onofrio de verdad no en serio quien no lo ama quien no ama este tremendo hombre día y ojo ya hemos visto que el tratamiento de kingpin de wilson fix en hawkaii es más cercano a los cómics es mucho más fuerte es más resistente no es tanto una persona normal entre comillas digo normal porque en darle débil de netflix podríamos entender que kingpin no podría sobrevivir muy bien a un encuentro a un atropello con ese coche pero el ucm es más fantasía es más cómic y en ese aspecto daré débil puede pelear mano a mano con spiderman y por qué no decirlo daré débil podría ceder su puesto y dejar que spiderman se pegase con kingpin y kingpin darle cierta batalla a spiderman y si sé que luego dijeron pero julio es spiderman súper fuerte ya pero son cómics spiderman cuando se está peleando se contra alguien normal tiende a contener su fuerza pero tipo es un ser de carne y hueso si le pegan pueden noquearle y ante la duda fue el poder del guionista pero si ver a este tipo contra esta gente sería un sueño sí o no venga gente a darle me gusta y compartir los vídeos suscribíos que si este formato de vídeos ya lo sé no me gusta a mí tampoco pero bueno ya sabes que estoy de viaje y hasta que no tenga el set completo que espero que sea para el miércoles o para el jueves que volvamos ya al formato tradicional esto es lo que tenemos así que mucha fuerza de compartir el vídeo muchas gracias por verme y un me gusta si queréis ver al papu de papus a kingpin darle de ostras a punisher del débil y spiderman sería brutal o no